muy buenas amigos amigas qué tal o estáis os habla carlo pasora espero que hayas tenido una buena salida de año y bueno pues un buen principio de año en 2022 muy temprana parte de las evaluaciones hasta que no llevamos 6 meses pues se puede hacer una pequeña evaluación nada aprovechando en este vídeo pues deseando que vuestros éxitos y vuestros éxitos os cumplan tenéis que ser fuertes luchar porque los éxitos no se regalan se tienen que ganar a pulso bueno amigos me despido deseo a lo mejor de la mejor y os mando un abrazo para todos vosotros hasta el próximo vídeo chao